Puede, puede pasar, puede, puede pasar, puede pasar que yo me arde de todo y que más me da ¿Qué importa si lloro total? ¿Por qué no me vas a ver? Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz, la profesión irá por dentro Soñaré otra vez, me dormiré pensando en ti Soñaré iré como ayer, pero yo mientras tengo Tengo que conseguir no pensar en ti 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 Gracias por ver el video.